Pues al trasladarse aquí a la ciudad capital es de la inseguridad, sobre la discriminación, son varios tipos que pues por la vestimenta, por la forma de hablar de todo eso y después de que traigan sus vehículos que no estén en regla por diversas cuestiones, pues esos son los principales problemas. ¿Qué es lo que se puede hacer para poder cambiar este tipo de mentalidades, de que no estemos tan cerrados la mayoría de las personas en cuanto a nuestras creencias? Pues sería de conocer todo lo que tenemos en el estado de Durango. Exacto, a más de eso, porque muchas de las veces no conocemos, vamos a otro estado y nos preguntan, ¿y qué tiene tu estado de Durango? Y nunca decimos, no, pues hay grupos de culturas, diversidad de culturas, ¿no? Y pues que debemos de, en vez de representar con orgullo, pues muchas veces los hacemos de lado.